Vamos a charlar con la abogada Elvira Luna, ella es de Mexicali y tiene más de 25 años de experiencia precisamente en el tema del que vamos a hablar. De pronto es muy difícil, Diana, cuando se habla de violencia o cuando se está literalmente ante un juzgado hablando de tus hijos, qué va a pasar con tus hijos, qué va a pasar con la manutención en sí. Son temas muy, muy delicados, lo que le podemos decir es que la violencia no se concilia. Elvira, ¿cómo está? Muy buenos días. Hola, buen día, muy contenta de estar con ustedes. Diana y Ada, gracias por tocar estos temas tan importantes que parecieran de repente trillados, pero en el cual desafortunadamente aún hay mucha desinformación, así que muchas gracias. Pues platíquenos un poquito, digo, lamentablemente vivimos en un país donde la violencia está a la orden del día y quisiéramos tener a lo mejor algún progreso, pero de repente nos vamos para atrás. ¿Qué está pasando con esto? Claro, bueno, ha habido muchísimos avances legislativos. Sin embargo, estos avances legislativos se topan con que en la práctica no se aplican, ¿sí? Y por muchísimos motivos que creo que no es el momento de indagar. Lo preocupante es que también actualmente con tantas dinámicas familiares en las que desafortunadamente la violencia es una constante, ya sea en relaciones de pareja, de concubinos, de matrimonios y de exparejas, porque la violencia no concluye en muchos casos cuando concluye la relación de pareja, violencia contra los niños, las niñas y los adolescentes y contra todas aquellas personas de la familia en situación de vulnerabilidad. Pero bueno, vamos a hablar ahorita de conflictos familiares de pareja. ¿Qué pasa? Que en muchas ocasiones y actualmente yo me estoy dando cuenta que en los juzgados, por ejemplo, familiares se está remitiendo a que hagan convenios las personas en el CEJA. Qué bueno que así sea. Yo soy una abogada pro convenio. Sin embargo, aquí tenemos una limitante y creo que aquí los jueces están dejando de ver este aspecto tan importante, que es que cuando haya violencia y en muchos de los casos de divorcios, de custodias, de régimen de convivencia en juzgados, hay violencia, los envían a conciliación. Y esto no debe de ser incluso por ley. Hablando de esto, Elvira, de pronto a lo mejor si alguien nos está viendo en casita y a lo mejor desgraciadamente está en este proceso, como que nos meten en la cabeza que para todo es mejor la conciliación, ¿cierto? Como que lo tenemos en la mente. ¿Cuál sería su consejo con estos años de experiencia si alguien está viviendo o le están proponiendo una conciliación? Ok, ¿por qué desde, fíjate, desde el 2007, o sea, ya tenemos 16 años, ¿sí? Desde el 2007 que se promulgó la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, el artículo 8 de esta ley, que ya tiene 16 años, establece para todas las instancias gubernamentales, en casos de violencia familiar, evitar los procedimientos de mediación y conciliación. ¿Por qué? Y aquí el motivo. Porque para conciliar se establece que las partes deben de estar en igualdad de condiciones para negociar un convenio en el que ambas partes ganen, se puede decir, en igualdad de circunstancias. En casos de violencia, una de las partes que en el mayor de los casos son las mujeres, las madres incluso, están ante un sometimiento en contra de su agresor. ¿Y qué pasa cuando una persona está sometida a su agresor? Pues obviamente no va a aceptar, o va a aceptar, perdón, va a aceptar un convenio que no le conviene porque no va a tener siquiera la claridad mental para pensar lo que le conviene a ella y a sus hijos. Entonces, ¿yo qué les recomiendo a las personas que les sugieran en juzgados, en las instancias gubernamentales, que se sometan a procesos de mediación y conciliación, que se asesoren adecuadamente? Porque muchas veces van sin asesoría, con abogados especialistas en la materia, para que en su caso, si deciden, porque finalmente es decisión de las personas, si deciden someterse a este tipo de procedimientos, entiendan perfectamente sus condiciones y los términos y los alcances de un posible convenio. Perfecto. Aquí, por ejemplo, ¿qué hay? Ahorita hemos hablado mucho de juzgar desde la perspectiva de género, ¿no? Y muchas veces está quedando de lado, y por ejemplo, en esto que nos platicaba, buscando una conciliación cuando realmente no es viable hacerlo. ¿Qué hay de esta parte? Claro. El juzgar con perspectiva de género ya es un principio rector en materia de justicia. Hay protocolos que todos los juzgadores y las juzgadoras deben de seguir. Sin embargo, yo insisto, actualmente, tal vez con este afán de concluir asuntos rápidos, porque hay una cantidad, un volumen muy grande de conflictos familiares que llegan a los juzgados, los están dirigiendo a estos procedimientos de mediación y de conciliación, en el que por ese simple hecho se advierte que no se está juzgando con perspectiva de género, porque el juzgar con perspectiva de género no significa únicamente que haya una sentencia o que se emita una sentencia, sino que desde el primer momento que llega una persona que se advierte, que dice que ha sido víctima en su relación de noviazgo, de pareja, de vivir con una persona, de procrear hijos, no se le debe sugerir siquiera se somete a este tipo de procedimientos. Y es muy fácil, ¿por qué? Porque la violencia no se concilia, la violencia se previene en primer lugar y ya que se da, se castiga al responsable, se sanciona al responsable y se repara el daño de la víctima, que por supuesto lo hay. Abogada, qué bueno que hace hincapié en esta pregunta que quizás está haciendo nuestro público, pero para ahondar un poquito más, me gustaría preguntarle, las consecuencias. Las consecuencias. Supongamos que alguien a lo mejor dice, híjole, pues no sabía yo todo esto, ya acabo de terminar y concilié. ¿Qué repercusiones podría tener en un futuro para la víctima, para la persona? Sí, mira, te voy a poner un ejemplo y te voy a decir las consecuencias. Las consecuencias son que este tipo de convenios se elevan al nivel de una sentencia. Entonces, la persona al tiempo sucede, sucede, la realidad de los hechos dice, es que yo no sabía, estaba ofuscada, le tenía miedo, es la frase recurrente, le tenía miedo, le tenía terror a mi expareja, a mi exesposo, al padre de mis hijos y acepté con tal de que ya esto se terminara. Te voy a poner un ejemplo muy claro e incluso me voy a ir a personas de alto poder económico porque a veces pensamos que la violencia se da en otros estratos menos favorecidos económicamente hablando. Personas, por ejemplo, que tienen posibilidades económicas de vivir en fraccionamientos privados, de viajar, de tener a sus hijos en escuelas privadas de los mejores de las ciudades, tanto en Mexicali como en Tijuana. ¿Qué sucede? Que muchas veces las mujeres dicen, yo no puedo darle a mis hijos la vida que tuvieron cuando estábamos casados. ¿Por qué? Por todo esto que te estoy diciendo, dicen, y porque yo estuve sometida también económicamente, se me prohibió trabajar, se me prohibía simplemente generar ingresos de cualquier tipo, incluso con mujeres profesionistas a las que se les prohíbe trabajar. Entonces, ¿qué dicen? En muchas ocasiones, yo acepté que mi expareja o mi exesposo se quedara con la custodia de mis hijos porque para mí era imposible, imposible darle la vida a mis hijos que ellos tenían anteriormente porque yo no tenía el dinero o porque a esos hijos se les chantaje económicamente por el padre y les dicen, te voy a llevar a Europa, te voy a comprar el carro, te voy a mandar de intercambio a una universidad de Europa y ¿qué pasa con esos hijos? Dicen, pues me quiero quedar con mi papá y no con mi mamá porque en la familia mi mamá es la pobre y a eso se le llama violencia económica y esa mujer que está sujeta a esa negociación de convenio, pues obviamente está totalmente desvalorizada, subestimada y dice, claro, yo no puedo darle esa vida a mis hijos y yo estoy de acuerdo en perder la custodia. Ese es un ejemplo claro. Creo que es un tema que nos puede dar muchísimo para seguir hablando si nos lo permite. En otra ocasión que podamos platicar con usted para seguir ahondando más en esto, para informar, porque muchas veces tristemente pues se carece de información certera como yo ahorita no la estaba dando. ¿Tiene usted alguna red social, algún número de contacto para las personas que estén interesadas en sus servicios? Claro que sí, les agradezco mucho. Pueden contactarme a través de mi página de Facebook o de mi Instagram. En ambos casos estoy como abogada Elvira Luna. Pueden ahí enviarme un mensaje o por WhatsApp, obviamente para efectos únicamente de asesoría, el 686-240-0878. Estamos a las órdenes de las personas que lo necesiten, tanto en Mexicali como en Tijuana. Muchísimas gracias. Pues Elvira, gracias. Y si nos lo permite, pues seguimos hablando de estos temas. Yo creo que dar esta información así, concisa, rápida, puede ayudar a muchas mujeres a cuestionarse lo que están haciendo, ¿no? Al momento de estar ante un juzgado. Que tenga excelente día, abogada. Gracias. Gracias. Buen día. Hasta luego. Buenos días. Es un tema bien difícil, ¿no? Pero pues qué importante, ¿no? Poder tener la información y saber qué hacer. Por lo menos tomar una decisión con los pros y los contras de lo que puede pasar. Vamos a hacer una pausa comercial. Quédense con nosotros y ya regresamos.